¡Ya toco! ¡Miren! ¡Miren el que ya está acá! ¡Miren! El día de hoy les cuento que vamos a corronchar aprovechando que está siendo verano en estas temporadas. Entonces vamos a coger unos corronchitos o más conocidos como chupapiedras aquí en Nizona, en el oriente ecuatoriano. Hay que ser súper rápidos porque estos pececitos son bien ágiles también. Entonces hay unos huequitos medios que nosotros debemos meter solo a ver si alcanza con el dedito. ¡Miren! Yo creo que el pece también tiene frío. Les cuento que hay que ir viendo así las partes bien correntosas porque ahí es donde ellos pues salen a soñar. ¡Miren! 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 Vamos a seguir escuchando. Y así vamos con la patada chica. Ahí lo ven en el culo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno ya, ya para salir bien acá arriba, miren, mi ayudante, mi acompañante, mi saludaria en una punta con un besupo me he encontrado una piolita pues amigos les cuento que ya esta tarde y yo creo que les dije pues casi ayer ya iban corronchados por estos lados los amigos a veces así en la vecindad unos corronchos un día anterior pero miren para nosotros desde no había ya miren hasta aquí en un gran quiera para probar miren estos son los cogidos de corronchitos o chupapiedras también le conocemos hay otros que le conocen como caracha el pez diablo pero en fin estos son los que hay aquí en estas tarjetas donde yo recuerdo hay más clases pero amigos estos son los que tenemos aquí y hemos cogido dos grandes y dos pequeños que es dos por uno entonces como somos tres los que hemos estado hoy día para mi para un ayudante y para otro ayudante si bien amigos pues esta es una de las cosas que nosotros hacemos aquí en el campo de disfrutar de nuestras aguas de nuestros peces fresquitos y por supuesto naturales fresquitos de la piedra a la olla y pues amigos no hemos corrido con fuerte pero en fin nosotros disfrutamos bastante como vieron pues nos hemos divertido yo recibí mi hidromasaje a lo natural y aquí en el campo bueno se tiene de todo pues esperando amigos que les haya gustado y gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo video ahora si hacer un un caldacho para chuparle la trompita alcorracho Mati ciudaditos juntos que a ti te quieren chupar alcorrónchito chao amigos